A nombre del Consejo Departamental de Lima y de su decano, el ingeniero Oscar Rafael Lanchosa, les saludamos desde la ciudad de Arequipa, la ciudad sede de la 31ª Convención Minera, la convención más importante a nivel mundial del sector minero. En estos momentos ya está por inaugurarse esta convención y vamos a tener grandes expectativas hay una cantidad enorme de expositores, es magnífica la ubicación, es magnífico el clima, hasta la comida. En realidad tenemos nosotros una gran expectativa acerca de esta convención. Arequipa es nuevamente la sede de la 31ª Convención Minera. Distinguidas autoridades, señor ministro, señor ministro, señor amigo, Juan Jorge Medino, doctor Juan Manuel, señor alcalde provincial de Alfredo Cegar, señor presidente de Perú, señor Chabón, señor ministro, señor Ernesto Ornejo, distinguidos embajadores de Australia, Canadá, Sudáfrica, Alemania, de todos los países amigos mineros que están hoy en día aquí. Ha sido un gran sacrificio y también un gran trabajo de todos. Todos han puesto nombre para hacer esta convención en Arequipa. Yo no quiero una sola persona, una sola autoridad. Siempre recunar las autoridades de Arequipa, también nuestro directorio. El directorio, yo quizás no merezco tanto el nombre, pero tenemos un directorio que ha autorizado, que ha aprobado la realización nuevamente en Arequipa. Y no solo eso, hemos decidido que las próximas convenciones de mineras, convención de minera perumín, serán siempre en Arequipa. Pero también tenemos que trabajar más, trabajar para tener un centro de convenciones que sea de acuerdo a la magnitud del evento que queremos llevar siempre a cabo. El Perú como país minero que se caracteriza siempre en los rankings, con los primeros puestos en la producción de metales, minerales, también sabemos que es el motor más importante del desarrollo económico de la Nación. Así que nosotros todos estamos comprometidos, todos estamos comprometidos para que este evento sea un intercambio, un intercambio de experiencias entre proveedores, empresarios, financiistas, empresarios mineros, académicos, todos. Y esta FED, EXTEMIR, que supera casi un 70% al anterior, tiene que ser la plataforma de exhibición, donde va a ocurrir bastantes transacciones comerciales, también la observación de los nuevos desarrollos tecnológicos para la minería. Y EXTEMIR les da la bienvenida. Disfrútenlo todos estos días, disfrútenlo para que para la próxima 15 Ava, la próxima 2015, esto sea mucho más grande. Tengamos un local más hermoso, un local que pueda acoger mucho más gente, muchos más países, y siempre hemos pedido para esta aguerrida, linda ciudad de Arequipa, que sea una buena anfitriona para que todos, en el futuro, regresen, regresen y encuentren siempre que Arequipa está progresando. Y es el motor del desarrollo de todo el sur del Perú y de la nación. Cuando el ingeniero Rómulo Mucho mencionó a los países participantes, su idea es mencionar al nuestro, a Arequipa. Y estamos, para información de todos ustedes, no solamente, no solamente complacidos por su presencia, sino que a la vez doblemente complacidos por el anuncio que acaba de hacer el ingeniero Rómulo Mucho, para que la siguiente convención les realice en el marido. Solamente por una diferencia muy especial, tengo el encargo de dar a todos ustedes la mejor de las bienvenidas. Esperamos que esta semana sea no solamente para nosotros, aquí en Arequipa, productiva, sino que lo sea también para todos ustedes, que su presencia en Arequipa sea tan grata como es costumbre, y que este sol que tenemos nosotros, que es un producto de exportación, particularmente para Lima, sea también causa de bienestar y de plástico para todos ustedes. Quisiera darle a la vez la bienvenida al señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Paredes. Os damos en consecuencia la mejor de las bienvenidas, les deseamos todos los éxitos posibles, tenemos enormes expectativas en relación a los resultados de esta convención, se realizarán seguramente algunas operaciones comerciales igualmente, pero estas expectativas pasan por la necesidad de que fortalezcamos esta relación de diálogo que en Arequipa está resultando tan productiva para el desarrollo de nuestra región. Y que este diálogo, en medio de algunas dificultades, sepa sin embargo superarlas, y que este diálogo, superando esas dificultades, encuentre un derrotero para el progreso de todos nosotros, para la superación de la pobreza, para la conciliación de la presencia de la minería con la vida de las personas, con el ambiente, con nuestro sol, con nuestra agua, con nuestra agricultura, con los seres humanos que habitamos esta parte del mundo. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí en esta maravillosa tierra de Arequipa, gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Dijeron que eran 48 países más Arequipa, representando 75.000 almas hay en este momento que visitan Arequipa. Arequipa está despierta, y Arequipa se merece un centro de convenciones como el centro de convenciones de Junio. Por fin lo tenemos, y aquí estamos nosotros, en este momento particularmente difícil para la minería, con un ciclo de precios bajos y de subida de costos de producción. Y este EXTEMIR es justamente esto, es demostrar cómo la tecnología, cómo los avances que se logran con la invención, con la innovación, con el talento y la creatividad, pueden buscar nuevas formas para la exploración y la explotación de los minerales. Como Ministra de Comercio Exterior y Turismo, tengo la responsabilidad de fomentar la competitividad de las exportaciones, fomentar el turismo y hacer crecer la imagen país. Hoy día, esas tres cosas están logrando y se están logrando aquí en Arequipa. Estamos logrando fomentar la competitividad de nuestras exportaciones. Estamos logrando aumentar el turismo. Me ha pasado a mí no encontrar hotel, pero no hay problema. Siempre es bueno que suba el tráfico de personas, que suban los ingresos para todas las personas que trabajan en el sector turismo, restaurantes, hoteles, agencias de turismo, agencias de transporte. Y por último, posicionar Arequipa, la imagen país. En este momento, el mundo está viendo con admiración lo que se está haciendo en Arequipa. Esta semana, vamos a estar en los ojos del mundo y Arequipa demostrando que está empeñada en hacer ese polo de desarrollo, ese polo de desarrollo que trae trabajo para todos. La minería responsable, la minería con rostro humano, la minería que se preocupa por su personal, la minería que se preocupa por el mismo ambiente. No queremos más explotación de niños, no queremos más daños a la salud y al ambiente. Demostremos que sí se puede, que sí se puede hacer una minería responsable y es tarea de todos y obligación de nosotros trabajar para que ellos sea una realidad. Con estas palabras, declaro inaugurada la EXTEMIN 2013 en Arequipa. De esta manera, se ha inaugurado EXTEMIN, ahora con las más grandes autoridades de este sector y les invitamos a ustedes a disfrutar de todas estas cosas en rtbsiplima.com. Ustedes pueden acceder a este canal de los ingenieros y les invitamos también a que disfruten de toda y cada una de las secuencias de esta 31ª Convención Minera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!